Hoy se conoció un nuevo video de la muerte del empresario Hernán Roberto Charri, quien luego de los impactos que recibió, continúa caminando. Habla por teléfono. ¿Por qué ocurre eso? Hablamos con el exdirector del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés. Y vean lo que dice. Aquí está la nota. ¿El empresario baleado no se percató de lo que estaba pasando? Diferentes tiros tocaron su cuerpo. Sin embargo, Charri continúa su camino. ¿Acaso las balas solo causaron un rasguño? ¿La adrenalina del momento habría dormido sus sentidos? ¿O su persistencia lo mantuvo de pie unos minutos más? Todo depende de cuál es el daño que el proyectil produce dentro del cuerpo. Hoy se publicó un nuevo video donde se ven los últimos momentos de vida del empresario, quien no cae enseguida luego de los disparos. Hablamos con Carlos Eduardo Valdés Moreno. Es director del Instituto de Medicina Legal, quien nos da más detalles. Lo primero es que hay que reconocer que la herida producida por proyectil de arma de fuego al momento de impactar lleva un alto nivel de energía. Por lo tanto, no produce dolor localizado. En muchas ocasiones la persona ni siquiera se da cuenta de que ha sido herida. Por lo tanto, no le llama la atención eso. En este caso, a la víctima le dispararon por detrás mientras sigue hablando. Me pregunto, ¿cuáles habrán sido las últimas palabras de una vida que se resistía a morir? La persona, al no darse cuenta, pues continúa con sus actividades. Solamente que, muy seguramente, la lesión causa una afectación en la circulación sanguínea, en su flujo sanguíneo, que es lo que le va a disminuir el aporte de oxígeno y va a producir ese desmayo, esa pierdida de conciencia. Las armas, la boca del fuego, se ha convertido en la principal ladrona de vidas en Colón y no parece que esto vaya a cambiar. ¿El tipo de arma que utilizó el sicario tuviera silenciador afecta a la fuerza del impacto? No, para nada, para nada. Digamos que ahoga el sonido, pero no tiene nada que ver, sobre todo si las distancias no son tan largas. Si no son distancias tan largas, pues no, eso no afecta absolutamente para nada. Son muchas las hipótesis que se manejan alrededor de este homicidio que incluyen desde una herencia hasta el manejo de información confidencial por investigaciones. Sea cual sea, la verdad es que la inseguridad nos respira en la nuca y poco a poco parece que nos convertimos en la capital del crimen. 7 de la noche, 8 minutos, hablamos con el joven que fue víctima de un violento robo en un bus en Bogotá. Revivimos los hechos y miren además cómo delinquen estos pillos que se suben a los buses del transporte público en la ciudad. Héctor Saras tiene la crónica. Ahí yo no peleaba por la maleta ni por lo que llevaba dentro de la maleta, yo peleaba por mi vida. La víctima de este atraco espantoso dentro de un transmilenio es este joven, John Maecha, de 20 años. Quien trabaja en una empresa de textiles a donde pudo volver y que tejió hoy en exclusiva para Sin Carreta a alguno de los más espantosos segundos, vivió recientemente en medio de ese sonado robo. Esa madrugada yo salgo a las 4 y 50 de acá de la casa. Yo me subo acá en la parte delantera pues porque siempre había esa desconfianza. Esta maleta que se ve aquí es la que llevaba ese día a terciada. ¿Qué llevaba usted en esa maleta? Bueno pues yo inicialmente yo es el baloncito, mis dos pares de guayos, obviamente pues las cosas de jugar. Subió al bus y los atracadores ya estaban al acecho, sospechó y por eso se hizo adelante. Si usted se fija, entre ellos comienzan a hablar, ahí se levantan, ahí dicen, ahí está la vuelta. Mientras oía música, atrás los pillos tramaban cómo asaltarlo. Sucedió lo peor. Ahí ellos ya se levantan, ya van decididos. Y la muchacha que está acá, que inicialmente se sentó en esta silla, ella es la que les pasa el cuchillo. Ahí ustedes pueden ver, ahí se lo están pidiendo. Cuando yo sentí el cuchillo fue de una vez hacer esto, cogerlo así. En ese forcejeo, recuerda que le decían. Me dijo pasito, me dijo pase la maleta. Esta banda es una vieja conocida en esta zona, tal y como lo narra este audio. Todos esos pelados vienen de a 10, de a 11, vienen siempre engalladas. Siempre vienen en parches así grandes y van subiendo robando. Esos roban al que se les atraviese. Nos montamos con John en un bus similar en el que vivió la dramática experiencia. Desde acá, desde este punto, es que comienza el robo. Ese día yo estaba acá, sí. Me quita la capucha y me comienza a dar cabezazos acá. El que está acá me comienza a dar puños y cabezazos también acá. Cuando llegamos acá a este punto es que todos se van corriendo. Al final de este atraco fue golpeado y perdió la conciencia justo enfrente del CAI. Lo que pasó ese día es como volver a vivir. De verdad les quisiera agradecer a ustedes por salvarme la vida. Para eso estamos. Esto nos dijo la mamá de la víctima. Los padres de los menores entregaron a sus propios hijos. Pues eso es un acto de mucha responsabilidad. Si uno quiere el bien para su hijo, hay que buscar de verdad la manera de ayudarlos. ¿Usted viene entregado a su hijo a la misma circunstancia? Claro que sí. Paradójicamente, ese día pudo jugar el partido y para su orgullo quedó campeón. Esta medalla ahorita lo significa muchísimo más que ganar un torneo. En ese momento tuve la oportunidad de volver a vivir campeón de la vida. Hacer esta historia me dejó una reflexión. ¿Sabe usted dónde están sus hijos? ¿Sabe con quién están sus hijos? Nunca se lo olvide. ¿Qué es mejor prevenir que lamentar? Siete, doce minutos. ¿Se acuerdan de él? Es Austin. Y se hizo viral en un video en las redes sociales por no dejar pasar a motociclistas por el carril bici de una manera muy particular. En Cali lo entrevistamos. Y también nuestro corresponsal allí en esta ciudad, Benjamín Pachacoa, acompañó a la policía en uno de estos operativos de tránsito que, bueno, también generan mucha controversia y polémica. Aquí vamos a hablar precisamente con Benjamín. Hola, Benjamín. Buenas noches. Buenas noches, Juan Diego. Así es. Presenciamos las reacciones de las personas furiosas porque se les impuso un comparendo. En algunas ciudades de Colombia hay más comparendos que vehículos registrados. Y aquí está la crónica. ¡Llévese la moto! ¡Pero déjeme! La ciclorruta solo de cicla, nada de motos. Malo hablar. Pese a que se trataba de un operativo de tránsito, hizo presencia la policía y el ejército. Ustedes se preguntarán por qué. La comuna 18 en la ciudad de Cali es reconocida por tener varios casos de agresión y de falta de respeto en contra de funcionarios públicos. Algunos conductores afirman que se trata de un abuso de autoridad, desatando la furia de los infractores. Otros, que se trata de justicia y aceptan de buena manera la infracción. Pues por confiados en nuestras personas cosas, porque pensamos que estamos en el barrio, pues nunca nos van a decir nada y vamos a pasar desapercibidos sin ningún tipo de responsabilidad. Las infracciones de tránsito son un fenómeno en todo Colombia. Por ejemplo, en Medellín, durante el año 2023 se impusieron 356.923 comparendos. Y eso que solo tiene 252.409 vehículos matriculados. En Bogotá, más de la mitad de las multas son por exceso de velocidad. La capital de la salsa, Cali, que fue conocida por la cultura y el arte, ahora es conocida por la falta de tolerancia, la falta de respeto, principalmente por los conductores. Algunas personas se lo toman de una manera bastante agresiva, pero otras personas también se lo toman de la mejor manera. Como es el caso de Justin, esta persona que se hizo viral por un video y que todo mundo actualmente conoce como suavecito y a mi ritmo. Estoy cansado del atropello a las personas, estoy cansado que esta ciudad cada vez es problemas por todos lados, pelean por todo, la gente mantiene afanada, por el afán se meten en la ciclorruta y han asientado a personas mayores. Otros afirman que la policía debería patrullar la zona y no apoyar estos operativos, pues descuidan la seguridad de la Comuna 18, como es el caso de un grupo de amigos, quienes fueron asaltados a solo unos metros del operativo y descargaron toda su ira en contra de la policía. Y hay ganas hasta de llorar, porque las cosas a uno no se las regalan. Retén de policía, con guardas de tránsito, pocos metros nos robaron, el cuchillo nos quitaron los celulares, la cartera, documentos, todo. Entonces uno llama a la policía, llega son a los 10, 15 minutos y para esto sí hay acción. Y estaban ahí, sí estaban ahí mismo, porque yo los perseguí, yo mismo los perseguí. Y la policía, no, no podemos hacer más nada. Entonces, ¿con quién contamos? Durante el operativo, contamos con más de 150 multas impuestas, varios conductores furiosos. Sea más no, sea más no, sea más no, sea más no. Y con más de 40 vehículos inmovilizados. Definitivamente ser un guarda no es tarea fácil. Siempre decimos, es que nunca están cuando deben estar y cuando están nos quejamos. Bueno, también debo aceptar que yo he recibido algunas multas. Miremos estas cifras. Para el 2024, la multa más económica es de 572,519 pesos en adelante. El valor de la grúa, si su vehículo es inmovilizado, estamos hablando de 52,000 y 182,000 pesos en adelante, dependiendo el tipo de vehículo. Y cada día de patios, estamos hablando de 40,300 y 124,400 pesos por cada día. Inclusive hay algunos vehículos que cuesta aún más. Aún teniendo en cuenta que estas cifras son bastante altas, parece que los colombianos no entendemos que las normas de tránsito están hechas para cumplirse. Mejores condiciones para los rapitenderos. Rapi logró un acuerdo con un sindicato. El Ministerio del Trabajo vigiló la cosa y se fijaron algunas tarifas mínimas para que estos motorizados, que hacen los domicilios y el servicio de la mensajería, bueno, se veían beneficiar por lo menos 100,000 de ellos. Pero, ¿qué dicen? ¿Están contentos con esto? ¿Sirve o no sirve esta reglamentación? Mi querida Lina María, caramba, ¿cómo le fue a usted? Estamos estrenándose. Total, me trasladé allá a su set virtual. Espectacular. ¿Cómo le fue en esta investigación? Juanita, televidentes, mire, la verdad es que los rapitenderos no están muy contentos con la medida, hablamos con ellos. Dicen que aunque sí hay un aumento de esta tarifa mínima que ganan hoy, dicen que las cuentas pues no les dan. Y es que nosotros fuimos, los buscamos, las hicimos con ellos, pues también hablamos con el Ministerio del Trabajo, quien nos explicó todo este acuerdo que ellos vigilaron. Así que aquí tenemos todo el panorama, como siempre, por favor, juzguen ustedes. ¿Y si te está dando este negocio? ¿Si al final cabe una forma de sustento? Pues saliendo de las 7, 8 de la mañana hasta las más de 12 horas, pues ahí sí, de pronto, hay días que sí, hay días que no. Él es Edinson Terán, uno de los rapitenderos que día a día recorre las calles recogiendo y entregando pedidos. Tienen que trabajar largas jornadas para llevar sustento a sus familias. Por ejemplo, hoy estaba suave, ayer suave, pero uno saliendo temprano y dándole, pues ahí algo se hace. La historia se replica entre la mayoría de los que están ejerciendo este oficio. Ya llevamos dos horas acá, sí, esperando pedidos y no suena a nada. Mi meta diaria por lo menos es sacarme como 70, 80 mil pesos diarios. Así sea con lo que lanzé Rappi 2.800, porque qué más se puede hacer, no se puede hacer más nada. La noticia para ellos fue que Rappi logró un acuerdo con un sindicato. Es una tarifa mínima que ya quedó establecida para los domicilios que hagan. Sí, recordemos que hasta antes del acuerdo la tarifa mínima para quienes usamos la plataforma eran 2.800 pesos, pasa a ser esa 3.050 pesos, pero adicionalmente antes se pagaba, sin importar el kilometraje, la misma tarifa. Ahora se hizo una tarifa diferenciada, a partir del cuarto kilómetro se paga un recargo adicional de 640 pesos por kilómetro, particularmente de 64 pesos por cada 100 metros, que eso permite que haya un mejor ingreso. ¿Les sirve o no les sirve lo pactado a los rapitenderos? Salimos a buscarlos. No me parece tampoco, porque es muy poquito. Imagínate, en un kilómetro son 640 pesos y yo gasto gasolina, gasto aceite, gasto caucho, gasto quidarrastre, gasto mucho para mi moto. Sí, yo creo que debería ser algo un poco el pago más justo. El kilómetro a 600 pesos o 600 algo como lo quieren pagar no alcanza, porque calcule usted el galón de gasolina está a 15 mil pesos. Tiene uno que sacar más o menos, son como 400 pesos que se come cada kilómetro de gasolina. De ahí toca sacar para llantas, toca sacar para kit de arrastre, aceite y todo eso va sumando. No le dio mucha la ganancia. La tarifa mínima me parece bien porque es la tardanza que uno se tarda, uno se tarda, pueden ser cero kilómetros ahí mismo, cerca. Pero se pierde a veces media hora, una hora de trabajo que el pedido no está listo, que el cliente demora en salir y es una hora de trabajo que uno se pierde. Es insuficiente sin duda alguna, pero es un gran avance para reconocimiento de este trabajo y el mayor avance es poder discutirlo. Es decir, aquí esa tarifa está diseñada con una fórmula que incluye el desgaste del vehículo, el precio del combustible, el salario mínimo. Es decir, eso tiene un componente que está consignado en el acuerdo y tiene el compromiso además que en un año, si alguno de esos factores cambia, pues se actualiza, se revisa. Vamos a ver qué pasa en estos 12 meses. Bueno, hay otro punto y tiene que ver con la suspensión de las cuentas, que incluso me dice usted que la Corte se pronunció frente al tema. ¿Cómo quedó esto en el acuerdo? Bueno, en Rappi venía suspendiendo, inhabilitando las cuentas, algunas suspensiones temporales, otras definitivas de los Rappi-Tenderos por distintas causas. En el acuerdo lo que quedamos es que las suspensiones definitivas las vamos a meter en un piloto que arrancará en las próximas semanas para probar si se puede, sin afectar la plataforma, sin duda alguna no queremos afectar la plataforma, si se puede adelantar un procedimiento previo. Estos héroes en dos ruedas están pendientes de la implementación de estas nuevas tarifas a partir de la semana que viene. Y aunque en su mayoría están inconformes, siguen montados en sus motos y bicicletas para poder transitar durante los días y lograr su sustento de vida. Nosotros, por supuesto, también hicimos la tarea completa y buscamos a Rappi para conocer también la posición de ellos frente a todo este acuerdo. Hoy no fue posible hablar con ellos, pero tenemos este comunicado que emitieron en el que señalan que sí es cierto que con este acuerdo los Rappi-Tenderos ganarán un poco más en los pedidos que hagan. Dicen que están abiertos al diálogo y buscarán que estos trabajadores, los Rappi-Tenderos, tengan más beneficios. Es importante señalar que este acuerdo solamente de Rappi con el sindicato, no incluye a otras plataformas digitales que prestan este servicio. Juan y televidentes, muy buenas noches. Bueno, increíble, muy bien. Gracias, Lina, por su reporte. Son las 7 de la noche, 30 minutos. La pelota del futuro. El primer balón de baloncesto impreso en 3D de la historia. Este cuenta con avanzados diseños de celosía para un rendimiento y rebote constantes. Opciones de personalización, incluye etiquetas y variaciones de color. Esto con el objetivo de afrontar el reto de crear un balón que rebote eficazmente sin depender de la presión del aire. Mejorando también su durabilidad frente a los impactos físicos. Una importante innovación en este momento de los grandes avanzos tecnológicos que también contribuyen al equipamiento deportivo. Los precios suben en todos lados. En redes sociales se hizo viral un video donde una joven dice que ir a cine es realmente, hoy por hoy, casi que estar sentado en primera fila, pero de una película de terror. Un combo para dos personas vale más de 75 mil pesos. Así, 72 mil pesos. Así como lo oyen. Pues, hicimos la prueba. Aquí en Bogotá. Bueno, ¿cómo nos fue? Y eso que no viene por 70 y pico mil pesos, deberían darle a uno el autógrafo, el protagonista de la película. Cuando menos, vean. Nos parece un total abuso que cine y otros cines del país se aprovechen para cobrar tanto por tan poco. ¿Aguantar hambre en cine? Este video se hizo viral en redes sociales donde una joven se queja de los altos precios de la comida en las salas de cine en Cali. Ir a cine está casi que imposible. Luego de la controversia que se formó por este video, decidimos salir a las calles para mirar diferentes salas de cine para ver cuál es el precio que se está manejando aquí en la capital. ¿Será que ya no podremos ir a cine? Miremos. Pero esas horitas se han subido muchísimo. El combo ahorita está... O sea, el mini, más o menos sobre ya los 30. Yo no pago más de 30 mil pesos. ¿Y cuánto estarías dispuesta a pagar si en algún momento suben más los precios? Máximo 50. Llegamos muy temprano como para ir a cine, pero apenas para ver los precios de la sala que generó esta controversia. Lo máximo que yo pago por un combo, no sé, es 50 mil pesos. Seguimos el recorrido y en esta ocasión los combos muestran una leve disminución. Esta es la segunda sala de cine que visitamos, donde pudimos ver que los precios sí varían un poco. Aquí está un poquito más económico, no mucho, pero más o menos para venir a este tipo de lugar tendríamos que tener en el bolsillo, nada más para un combo, más o menos 40 mil pesos. Y eso que no estamos haciendo cuenta de los demás gastos que hay que incluir para hacer este tipo de planes. Las redes sociales no perdonan a nadie y los comentarios no se hicieron esperar. Los internautas han hecho comparaciones graciosas de lo que deben hacer para poder ir a cine. Y si te digo que los precios están más o menos en 40, 50, 70, ¿pagarías este precio? No, baila. Pero definitivamente los precios de los combos cuando visitamos las salas de cine es tan como el sol que nos acompaña quemando los bolsillos de los colombianos. Y nos pone a pensar si vamos o utilizamos esa platica en algo más. ¿Cuánto es lo mínimo que debe tener un colombiano en el bolsillo para ir a cine? Se volvió realmente casi que una misión imposible. Pero es momento para preguntárselo a mi adoradísima Lía. Buenas noches, mi querida Lía. Se me dificulta ahora sí llevarte a cine. Buenas noches, señor J.D. y mis encarretudos. En Colombia hasta ir a cine se ha vuelto un lujo por el valor de la comida que venden en estos lugares. Una pareja mínimo necesita 100 mil pesos. Y eso que no estamos contando los gastos agregados en este tipo de planes. ¿Y cuáles son las salas de cine más costosas en otras partes del mundo? Señor J.D., estas no son solo costosas en sus boleterías, sino también en lo que se consume. En el mundo los más caros son Seúl, Corea del Sur, Londres, Inglaterra, Los Ángeles, Estados Unidos, Montevideo, Uruguay, San Juan, Puerto Rico y Bogotá, Colombia. Bueno, gracias Lía. Feliz noche. Juan Diego, espero que esta información sea útil para ti y los televidentes de Sin Carreta. Nos vemos en una próxima consulta. Muchas gracias Lía.